Bueno, yo me voy a quedar carbo, ¿no? A un sí. La colada que tengo me pasa a mí que no. ¿Por qué? Te explico por qué. A ver, la calvicie viene de un gen, me voy a llamarle C, que normalmente tú no eres carbo, normalmente tienes pelo, ¿vale? Entonces, en vez de llamarle C, la voy a llamar Pemejo. Pelo, y tiene otro gen, que viene de tu padre o de tu madre, que es pelo, chico. Pelo grande, tiene pelo, pelo chico, no tiene pelo. Entonces, ahí, esto se llama el genotipo, los genes que tienes. Y tienes cuatro combinaciones, tu padre o tu madre te da uno de los dos al azar. Entonces tienes cuatro combinaciones. PP, PP, PP y PP. ¿Vale? Esto es el genotipo. Y el fenotipo es como se te ve. Aquí no te quedas calvo, peludo. 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 Si tienes el de pelo y tienes el de calvo, el de pelo es dominante. ¿Vale? Peludo. Y aquí sí, aquí sí eres calvo. Y esto es el fenotipo. ¿Cómo se muestra el genotipo? ¿Vale? Entonces los problemas de hoy, los de hoy por lo menos, son así. Tienes tu padre escarbo y tu madre y tu abuelo por parte de madre escarbo. Era calvo. ¿Te vas a quedar calvo o no? Pues esto te está diciendo los fenotipos. Si tu padre es calvo, es PP, chica. ¿Vale? Ahora, si tu abuelo por parte de madre era calvo, seguro que tu madre, tu madre no era calva. Espérate. A ver cómo se divide. Pero tu madre no era calva. Vamos a ponerlo aquí, ¿no? Tu madre no era calva. No es calva. Si tu madre no es calva, quiere decir que tiene uno grande y uno chico que viene del abuelo. El abuelo, como tenía los dos chicos, uno se los dio. Y era menos mal que no cogía el otro gen. Si no. Se hubiera quedado calvo. ¿Cómo sales tú? De todas las combinaciones posibles, sería. Pesica, P grande. Pesica, pesica. Pesica, P grande. Pesica, pesica. ¿Te quedas calva o no? Tiene el 50% de probabilidades de quedarte calva. ¿Cómo? Puede que sí, puede que no. Tiene el 50% de probabilidades de quedarte calva. Ahora, si tu abuelo es calva, si tu abuelo es calvo, si tu abuelo es calva, tú eres calvo. Copia eso y vamos a hacer combinaciones. si tu abuelo es calvo,